bueno pues otro videíto más de compras entre comillas por así decirlo más bien de un paquetito de correos que me ha venido hoy 17 de agosto en el 22 aquí tenemos el tec en 5 siempre atinó 5 completísimo y menudo asfixiado aquí tenemos el de que en 7 para pc 4 una de las entregas más prometedoras de la franquicia obviamente lo voy a traer al canal si voy a traer al canal sí o sí vamos fue gaso chico completísimo también de que en 7 de pcp tenemos el jack and duster y la frontera perdida el destino de su mundo está en tus manos jack y duster irrumpen en tu pc con una nueva misión cargada de acción prepárate a vivir una emocionante aventura llena de feroces piratas lugar inexplorado grandiosas batallas aéreas armas explosivas y poderes misteriosos sólo nuestros héroes pueden salvar su planeta del desastre pero van a necesitar tu ayuda una historia totalmente nueva de jack and duster fiel al estilo de la trilogía original disfruta de emocionantes combates aéreo personalizando tu nave con más habilidades explora el límite el fin del mundo de jack y toma el control de increíbles poderes de eco nuevo de la frontera perdida aquí y no tenemos el jueguito y el manual completísimo bien y en cuarto y en último lugar tenemos el mario strikers battle league de fútbol de nintendo switch otro juegazo que no había stock de él para nada estaba totalmente agotado agotadísimo se elegimos este ladito también mario strikers battle league de fútbol no quiere enfocar y que dice lo siguiente vale todo vale en esta desenfrenada versión del fútbol vale llega el extra y el nuevo deporte rey mario compañía se enfrentan en partidos repletos de emoción y cañonazos imparables pasa el balón los objetos a entrada y llévate la victoria marca dos horas de un tirón con un buen hiper trallazo mejora los atributos de tu jugador con accesorios crea tu propio club invita a tus amigos y llegan a más alto a estos jugadores pueden jugar a la vain línea aquí tenemos esto y ahora voy a abrir menuda pasada este fondo aquí chulísimo y para finalizar aquí tenemos la tarjetita de juego aquí tenemos la tarjetita de juego ahí viene metiendo switch y poco más ahí está mira mira pues cuatro jueguitos más en la colección el de ken 5 de ps2 el de ken 7 de ps4 el jack and duster y la frontera perdida de psp y el mario strikers battle league fútbol de nintendo switch así que nada nos vemos en el siguiente vídeo que haga chicos pero mucho que os haya gustado especialmente también aquí de acuerdo y como siempre te digo como siempre te digo que muchas gracias por estas cosas que que haces por mí de verdad de verdad eres un es un solete de verdad muchísimas gracias por hacer todo esto que hace por mí así que te mando un fuerte abrazo y un fuerte o sea un fuerte abrazo y muchos besos para ti y bueno espero que os haya gustado a todos el vídeo especialmente a ti de acuerdo eres un solete así que nada ahora sí que me despido de verdad un saludo grande para todo y nos vemos en el próximo vídeo que haga chicos adiós chicos hasta la próxima adiós adiós